Ah, pues yo amo Colombia, yo quiero paisa Yo quiero paisa Quiero bandeja paisa Quiero bandeja paisa Yo soy colombiano Tú me entiendes, estás muy bacano Estás muy chévere Hola Bromers, yo soy Tamara Y me gustaría mucho que pasen por mi canal principal Que no subo cosas de Brom Sino que subo videos propios Y nada, me encantaría mucho Que lo vayan a ver Se los voy a estar dejando al final del video Sino también en la cajita de descripción Se los voy a estar dejando Y nada, espero que apoyes mi canal Tanto como apoyaste el canal de Abrahamer Dejando tu like, compartiendo el video Y dejando tu comentario De lo que te pareció Y nada, solamente quería decirles eso Chao Dejando tu comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!